vale, pues vamos a hacer la última misión, vale aunque ya la tengamos hecha, pero vamos a hacerla de nuevo vamos a hacerlo con una seguidora, con main June vamos a hacerla el nivel normal y looteamos, quizás vamos a hacerlo así, venga vamos a... estaremos en la mitad vamos a hacerlo así ahí estamos vamos a hacer el pináculo de obsidiana estamos mamadísimos los dos podemos todavía ponernos un poquito más mamados por favor no saltemos la intro no saltemos el final June con la Hansia es... la has comprado el archimardeano ha huido a las murallas del castillo de los altos bloques pero no habrá llegado muy lejos hombre te paso luchando hasta la torre más alta ahí lo vamos a hacer ya con el terror acaba esta noche ahí está ya June pegando flechazos y pegando viajes porque June está mamadísima June es una pura bestia de matar yo todavía no tengo parece que yo tengo poco poder para estar en esta situación pero con las habilidades que tenemos los dos vamos sobradísimos porque yo aturdo ella pega mazazo del 15 y reventamos a todos ¿lo que es? está muerta ¿por qué? uh what the fuck ¿qué ha pasado ahí? vamos vamos muy destroyer ¿vale? vamos a ir un poquito vamos ah es que están todos es que estaban todos encantados entonces los encantados revientan mucho más ¿vale? estamos todos ahí encantados y se nos ha ido la olla hemos ido en plan destroyer estaban todos ahí encantadísimos y por eso vale vámonos reventados seguimos uff me están reventando vale nos están reventando necesito matraquita vamos a pegar aquí fuerte vamos a turrir aquí un poquito vamos a pegarle a este también me tengo que pirar bro me revientan voy a bajar para ayudarla porque si no estamos jodidos vale ese se ha caído parece que ha hecho ahí como un bodyblock raro aquí tenemos carne cógela a este lo reventamos ya me he metido ahí en un fregado curioso aturdimos a todos a tu casa uff tela mucha tela mucha tela oh muero he caído es como un tanque ahora mismo da igual da igual el golpe que le den es como un tanque tío coge eso jung ahora mismo es como un tanque es una bestia le pueden reventar que destroza yo tengo un arma que me parece que es poquita cosa un momento nivel 27 nivel 29 vale me he caído gracias crack grande nos están haciendo ahí un pequeño bodyblock todo guapo no podemos subir y ellos nos bajan que pasa ahí se están tirando por la esquina what the fuck no que fallo tío voy a matar a ese vale voy a subir arriba vámonos por aquí ahora me dice ¿sabes? me escribe ahora mismo por el hecho y me dice para y es ella la que está a 200 por hora ella es la que va a 200 por hora que bueno tío eh la unión esa tío de que ella pegue el mazazo ella pegue el mazazo y me los me los acerca y yo también los puedo aturcir con con la con la le da igual la comida vale tenemos aquí ya el primer boss que reventamos ahí está reventando por detrás ahí fuertemente estamos ya lo tenemos a uno literalmente a uno no sé si sí vámonos por aquí ya hay que curarse un poquito hay que curarse un poquito ahora aquí hay gente ahora hay encantadores de eso raro no que me revientas crack están low eh se muere se muere el eyaculador muere coge eso coge eso vale hemos comido 200 cosas ay cerdito por aquí bro uy 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 esto que esto que es lo que he cogido sin querer 2000 he cogido 2000 tnt pero pero ¿por qué tira todos a la B? no entiendo ¿qué cojones? ¿por qué narices? ella va pa'lante ella va pegando ahí duro a todo a hierro no pasa nada voy a seguir comiendo cosas porque bueno si por lo menos nos salta el siguiente trofeo estupendo ¿eso qué es? 26 no hay ni nada por aquí es que lo bueno que hay ya con el mazazo los atrae vale he reventado todo ok seguimos ¿aquí hay algo? ministros vale pues voy a subir de nivel ya voy a subir de nivel ya ahí lo tengo ya subida de nivel a ver si cojo un arma un poquito más tochita que lo necesito me está reventando ese y a ver tirado muere eso dámelo para mí ahí hay uno cógelo ah pero solo es para uno no lo sé la flecha la flecha de la flecha me encanta what tiene que morir ya no vámonos todo cogido todo ok no hay nada nos vamos eso reventado eso por aquí y por aquí y reventamos a todo el personal donde está Jung ah que no lo veía la ha liado parda porque pensaba que esos eran enemigos ahí te revivo no pasa nada estoy aquí for you vale por aquí todo ok nos vamos para abajo si venga vamos reventando los combos ahora mismo que hacemos entre los dos son rotísimos son rotísimos los combos bueno la cogeré yo venga ya sabe que a mi me hace más falta un poquito de más cochidad de más fuerza y por eso me ha dejado a mi eso eso que es eso que es loco que los notas están tomamados donde vais animales hay que esperar hay que esperar un par de flechitas ahí guapas porque están las notas todo tochados ahí vale ahí hay algo cuando ella se está acercando perfecto para arriba let's go esto de la velocidad está bien para huir pero quizás debería de haberla cambiado debería de haber cambiado vale vale aquí porque aparece aquí en medio vale lo reventamos tiramos eso para que rebote tiramos flecha que tengo ahí flecha que rebota tenemos ahí mucha pupa con esa pedazo de flecha me estoy muerto estoy muertísimo vale necesito vida necesito vida necesito vida ya what the fuck voy a morir voy a morir voy a morir vale tiramos ya hecho ahí necesitamos el corazón cuidado que nos revientan uff no 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 estoy jodido ahí tío me he caído ahí me va a revivir no 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 ahora ahora sí ahora sí podemos en cuanto cargue eso tranquila buenísima aguanta 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 que estás a uno vale todos caídos no pasa nada esto se hace del tirón vámonos se hace del tirón guau que me revienta vale le voy a pegar flechazo de aquí estamos jodidos necesito eso ya vale vale se ha quedado ahí un poquito parada Jun para no liármela ahora como antes vamos a ver el final vamos a ver la intro el archimaldeano enemigo de los aldeanos ha caído derrotado la nariz me encanta los grandes héroes en verdad éramos dos pero bueno han vencido al mal gracias a ti todo ha salido bien a mi y a Jun que nos ha ayudado bastante en el final pues eso creías no me jodas que va a haber una segunda parte hostia que puede que haya una segunda parte parece que sí parece que sí parece que hay como una segunda parte pues sí vale hemos reventado tengo más nivel pero ya tienen mucho mejor equipo que yo tienen mucho mejor equipo ya que yo vale para rayos esto es esto creado por los aldeanos está encantado me voy a poner el cielo de la tormenta perfecto pues nada hasta aquí hemos llegado vamos a ir ahora por el platino y nada espero que os haya gustado el jueguecillo a mi la verdad que me ha encantado y nada nos vemos en los próximos juegos adiós chau 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 Gracias por ver el video.